30 mil pesos podrían hacer la diferencia para la vida de un chico de menos de 17 años que, según cuenta su madre, se encuentra en una condición de salud que ella no puede solventar. Vamos a lo que pasa en la provincia de Independencia, una historia sensible que David Pérez ahora comparte con nosotros. A veces me dan una ayuda para operarlo porque él me dice que lo burlan en la escuela. Con mucha desesperación y lágrimas en sus ojos, llega a nuestra oficina esta pobre madre desesperada, con la esperanza de que nosotros la ayudemos a resolver este problema de salud a su hijo de apenas 17 años de edad. Aquí que estoy caminando por aquí, que vengo caminando, han dado los médicos, han dado los políticos, pueden ser niños que tengo, tienen 7 años, a veces me dan una ayuda para operarlo porque él me dice que lo burlan en la escuela. Y yo pasé con él por el mercado y en verdad me di cuenta que es verdad. La pobre mujer afirmó que ha movido tierras y montañas en busca de ayuda y que pese a que tiene el seguro del gobierno Senasa subsidiado, el Hospital Salvador Gautier le está cobrando la suma de 30 mil pesos para esta operación. Yo le he dado a todos los procedimientos, fui al Gautier, me quitan 30 mil pesos a partir de los análisis que tengo que hacer y todo. Y yo no tengo recursos, no tengo nada. Yo le he llamado a la autoridad que me den una ayuda para yo resolver ese niño, que él va a entrar a su escuela ahora en este año, y él me dice que él no quiere ir así. Entonces yo estoy llamando para ver si me dan una ayuda y me resuelven con eso. Que imagínense, un techo joven, que esté estudiando. Yo le pido a Dios que Dios me dé salud para llevarlo también a la universidad, ni que sea viniendo dulce o lo que sea, Dios mío. Edinson Pérez Reyes, residente en el municipio de Jimaní, quien debido a la burla de sus compañeros en las calles y en el centro educativo, se vio en la obligación de dejar sus estudios por la burla de sus compañeros. Soy víctima de bullying por medio de esta ginecomatia que tengo, me hacen bullying, y no salgo al recreo por esta enfermedad que tengo. Al tiempo que pide ayuda para hacerse dicha operación, y así poder vivir su vida como un niño normal, ya que los políticos, según ellos, se la negaron. Que me ayuden para ser libre y no tener esta inquietud que tengo. Para cualquier ayuda o colaboración, comuníquense con ellos, teléfono celular 809-762-2952, o a la cuenta del Banco de Reservas 960-011-487-9. En Dubergen, la provincia independencia de Ibi Pérez, CDN.